es decir en criptomonedas vamos revisar a satoshi de eso más o menos lo hacemos una vez por semanas lleva un anuncio con cripto y uk vale se volvió a la asociación block en cripto y uk pues bueno pues aquí lo tenemos con lo cual asociación cripto en inglaterra en el reino unido y bueno pues sigue el proceso estamos ahora mismo en 2000 2505 2505 millones de toques 11,6 11.600.000 dólares vale el precio nos precios sigue subiendo pero bueno no está mal vale no es un precio exagerado porque nosotros lo que tenemos es el stacking tenemos en la vainas smart chain ya llevamos 3.176 toques a 0.03 serían aproximadamente los 200 dólares más o menos que nos han dado no soy estupendo o sea que ya ya tenemos unos 110.000 no llega 105 108 6.000 107 mil tokens que está muy bien vale qué api está dando ahora mismo la el staking pues va desde el 81 con 62 que la en la red ethereum y en arbitrium creo que es en donde está dando más 161 entre 861 y 81 es básicamente en esta que la verdad es que se lo hubiéramos sabido pues habríamos comprado con árbitro pero pero esto claro nos hemos enterado ahora y tenemos el que menos da vamos a ver que puedes comprar con ethereum con binance con polygon arbitrum base optimizing y avalanche vale toda la información del proyecto está en el paper y bueno pues nos estamos informando a través de telegram y a través del twitter que es básicamente lo que más nos interesa hay que donde para los avances del proyecto aquí tenemos la web en telegram y el proyecto esperando nuevas noticias y que todo siga desarrollándose de forma correcta un abrazo y hasta siempre